Hola a todos, soy ZamaGP y en este vídeo voy a resumir lo que ha dado de sí el 15º domingo de carrera de la temporada de MotoGP 2024, el Gran Premio de Tailandia, disputado hoy en el circuito de Pertamina-Mandalica. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP y de otros contenidos, podéis suscribiros, que es gratis. Dicho esto, comencemos. Vamos rápidamente con Moto3. Iván Hortola partió desde la pole con una doble sanción de vuelta larga por delante de Colin Bayer y de Tayo Furusato. Sin embargo, la victoria fue para el hispano-colombiano David Alonso, que terminó por delante de Adrián Fernández y de David Muñoz. Hay que destacar la caída de Wasri a falta de 15 vueltas tras llevarse el puesto de Weiler, que sí que pudo completar la carrera. Bayer se fue al suelo mientras lideraba la carrera y también terminaron fuera de la prueba Farioli, Almanza, Aditama, Rossi, Zurutuza y Furusato. David Alonso tendrá bola de partido en Japón. Para ser campeón deberá terminar 13º mejor. Cuenta con 97 puntos de ventaja sobre Holgado, que es segundo en la general y Hortola es tercero a 105. Turno ahora para la categoría intermedia, la categoría de Moto2. Aron Canes partió desde la pole por delante de Jake Dixon y de Ayugura. Y la victoria en el día de hoy fue para el piloto de Corvera, que dominó de inicio a fin, superando a Agura por más de 6 segundos de ventaja. Alonso López le ganó la batalla a Ferminal de Guerre para terminar en el podio. Y Zangevara concluyó séptimo, pero fue descalificado por una infracción de peso combinado. Jaume Masiá terminó ya fuera en la primera vuelta tras una fuerte caída. En esa vuelta también abandonó a Ayus y luego lo hicieron Chantra, Cardeluz y Sergio García, que terminó por los suelos mientras rodaba décimo. También cayó Jake Dixon, que completó la carrera en la última posición. Ayugura es el líder con 42 puntos de ventaja sobre García y a 10 puntos desde Burriana se encuentra Aron Canes tras la victoria de hoy. Y ahora vamos con la categoría reina, la categoría de MotoGP. Jorge Martín partía desde la pole por delante de Marco Bezecchi y de Pedro Acosta. En la primera vuelta se produjo un accidente múltiple que involucró a John Mir, a Alex Márquez, a Alexis Pargaró, a Luca Marini y a Jack Miller, que fue quien lo provocó. Por su parte, Jorge Martín realizó una buena salida y Pedro Acosta se colocó por detrás del madrileño tras adelantar a Bastianini. Detrás rodaban Morbidelli, Bezecchi, Bastianini, Bañaya, Dillán Antonio y Marc Márquez. Y a falta de 19 vueltas, Dillán Antonio se fue al suelo mientras rodaba por delante de Marc, que a falta de 16 vueltas sufrió una rotura de motor que lo dejó fuera de carrera. En la siguiente vuelta cayó John Mir. La lucha por la tercera posición era entre Morbidelli, Bastianini, que venía con mucho ritmo, Bezecchi y Bañaya. A falta de 11 vueltas, Bastianini superó a Morbidelli con intenciones de ir hacia Pedro Acosta, pero a 7 vueltas del final se fue al suelo. Bañaya venía con mucho más ritmo que su compañero de marca y a falta de 5 vueltas el campeón del mundo terminó sobrepasando a Morbidelli para colocarse tercero. Mientras tanto, Jorge Martín se fue directo hacia la victoria. Segundo cruzó Pedro Acosta, pero la presión de su neumático se encuentra bajo investigación, por lo que es muy probable que termine sancionado. Bañaya completó el podio y Morbidelli y Bzecchi cerraron el top 5. Dentro del top 10 también cruzaron Viñales, Cuartararo, Binder, Zarco y Raúl Fernández. Un décimo fue Nakagami y duodécimo y último fue Alex Rins. La lista de abandonos es larga en el día de hoy. No completaron la carrera Bastianini, Augusto Fernández, Mir, Mar Márquez, Dillán Antonio, Alex Márquez, Alice Fárgaro, Miller y Marini. Jorge Martín salva el fin de semana con la victoria de hoy y lidera la clasificación con 21 puntos de ventaja sobre Francesco Peco Bañaya. Enea Bastianini es tercero a 75 puntos y Mar Márquez es cuarto, 3 puntos por detrás. Os animo a escribir en la caja de comentarios quién ha sido para vosotros el piloto del día. Y hasta aquí este vídeo sobre el decimoquinto domingo de carrera de la temporada en el circuito de Pertabina-Mandalica. La próxima ronda del campeonato será la del Gran Premio de Japón en el Mobility Resort Motegi la semana que viene. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros para estar al tanto en el contenido relacionado con MotoGP y compartir el vídeo. También podéis dejarme vuestras impresiones en la caja de comentarios. Nos vemos, un saludo.